¿De quién es este fierro? ¿Qué es eso? ¿De quién es este fierro? ¿Mirá lo que es esto? Una ninja Uy, qué linda que es la moto esa No, una Ducati Ah, listo Una Ducati Terrible nave Una Ducati Me parece que es el caballero, es el señor, es el propietario ¿Su marido es? ¿Nombre? Jorge, el mío es Viviana Jorge y Viviana están sacándole fotos ahí a la gente Es del canal de Pinamar Es del canal Pinamar TV Ah, qué bueno, qué lindo, buenos días Che, qué lindo fierro este Qué lindo, sí Muy bueno ¿Y anda, Jorge, anda rápido o anda tranquilo? Y le gusta la velocidad Le gusta la velocidad ¿Tiene semejante fierro? No debería andar a 20 Sí, sí, aparte muchos años que tiene moto Hombre de moto de... De los 18 años ¿Vos sabés que yo me iba a arriesgar? Porque el que tiene una Ducati no arrancó así con la moto Por supuesto que no No, no, no A ver, vamos a preguntarle a Jorge, mirá Tiene hasta la camiseta de Ducati, mirá Jorge, qué hermosos fierros que tenés Escuchame Lindo, lindo ¿Cuánto corre esto? Sí, anda entre 100 más o menos ¡No! ¡Voy a Madrid a comprar pucho! Sí, ahí vengo ¿No? Y vengo Che, qué linda ¿Y qué modelo es? Escuchame un poco a la gente que no conoce Estamos viendo una Ducati que parece casi, te diría, de carrera Una moto de carrera, de gran premio que podemos ver en las Termas de Río Hondo, por ejemplo O en cualquier circuito internacional Pero cuándole un poco a la gente qué moto es Es una Ducati Panigale B4100 Es la denominación Qué bestia Sí, es una carrera cliente, digamos que es una moto de carrera Pero para la calle Para la calle, digamos Como todas las marcas Super Sport Es una Super Sport Esto, para compararle a la gente, vendría a ser como si tengo un Mustang, por ejemplo O un Camaro Sí, tiene mucha potencia 214 caballos y pesa 185 kilos Así que la relación peso-potencia, imagínatela No, 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 está horrible Bueno, por eso tiene el doble anillo de freno, Brembo Es impresionante lo que es esta moto ¿A cuánto la puso él? ¿Vos a cuánto la pusiste? No, a fondo, a fondo La moto va bien O sea, está diseñada para eso En general la moto No se mueve, no se mueve nada No, no, no hace nada raro Bueno, le tenés que agarrar la mano como todo, como cualquier cosa No podés subirte a la moto y andar en dos segundos Hablábamos con tu señora recién, que tenés moto de los 18 años Yo le decía, digo, el que tiene una Ducati de esta característica No arrancó ayer con la moto No, no, no ¿Competiste alguna vez? No, no, hacemos track day, girar en la pista como amateur, nada más Pero bueno, me encanta, sí, tengo todo el equipo El mono de carrera, bota Sí, sí, me encanta, me encanta ¿Le has metido algún viaje largo? No, no, viaje largo no, porque la moto no es para... No, no, pero por ahí con otra moto Por ahí con otra moto Sí, el mundo Pero la postura de manejo es medio incómoda para hacer mil kilómetros, ejemplo Lo hacés tranquilamente Pero bueno, yo tengo 60 años, ya me duele todo Ya es otra época, es otra época A los 18 capaz que le metíamos Se va a cualquier lado, sí, sí, sí Jorge, gracias Se pone buena onda, ¿eh? Qué buena onda, che Qué buena onda No, Ducati no era onda, Rubén Claro, qué buena Ducati Qué buena que está la moto esa Le iba a apuntar el precio, Richard El precio, Richard Le iba a apuntar ¿Precio? A ver si llegaba ¿Qué anda? A ver 60 mil dólares La S La S La del modelo nuevo Ya la debe andar en 40, más o menos Impresionante No, no, no La verdad que tiene unos detalles increíbles Bueno, como te decía, mirá los discos de freno que tiene atrás La rueda que tiene atrás Lo que pasa es que imagínate Adelante tiene doble disco de freno Imagínate que si la ponés a tres gambas Y tenés que frenar de golpe Tenés que frenarla O sea Claro Hay que frenarla Bueno, que hablaba recién Jorge Del tema de relación peso-potencia Claro, claro, claro Con algo la tenés que frenar Qué bestia, qué linda Gracias, eh Bueno, se está exhibiendo en este momento Ahí donde está el cartel de la palabra Pinamar Para que se ubiquen bien Si alguno quiere pasar a mirarla Mirá que muy, muy linda No, y además Jorge te deja sacarte fotitos Así que está bueno, eh Bien, excelente, eh